A medida que envejecemos, no solo sumamos años a la vida, sino también vulnerabilidades a nuestros huesos, elevando el peligro de osteoporosis. Además, al envejecer, nuestro cuerpo produce menos colágeno, lo que hace que la piel pierda su elasticidad, aparezcan más arrugas y el cabello se vuelva más frágil. En este video te contaremos cómo comer más alimentos con colágeno puede ayudarte a mantener tus huesos, piel y cabello saludables. El colágeno es una proteína que ayuda a que la piel se mantenga firme y los huesos fuertes. Según la Organización Mundial de la Salud, un tercio de las mujeres y un quinto de los hombres mayores de 50 años sufrirán fracturas osteoporóticas. Vamos directo al grano con los mejores alimentos que pueden hacer maravillas por tus huesos, piel y cabello. 1. Semillas de chía, de lino y anacardo son esenciales para la salud de piel, cabello, huesos y más. Las semillas de chía son ricas en omega 3, fibra, proteínas y antioxidantes, con estudios mostrando beneficios como la reducción del riesgo de enfermedad cardíaca. El lino, similar en nutrientes, aporta lignanos con propiedades antioxidantes y anticancerígenas. Los anacardos, fuente de magnesio, fósforo, zinc y cobre, contribuyen a la fortaleza ósea y a la producción de colágeno. Se recomienda consumir diariamente una porción de estos alimentos, como una cucharada de semillas o un puñado de anacardos, cuidando la ingesta calórica. 2. Gelatina. Con alto contenido de colágeno, la gelatina refuerza uñas, piel y articulaciones. Un estudio de la Universidad de Sao Paulo mostró que 10 gramos diarios mejoran la elasticidad de la piel. Los suplementos de colágeno, con concentraciones más altas, pueden ofrecer beneficios adicionales. Se aconseja una ingesta diaria de 2.5 a 15 g de colágeno, ajustada a cada persona, y es importante acompañarla de una dieta balanceada y hábitos saludables para optimizar sus efectos. 3. Caldo de huesos. Es una fuente rica de colágeno, beneficioso para huesos, cabello y piel. Contiene minerales como calcio, magnesio y fósforo, esenciales para la salud ósea. Se ha demostrado que su consumo regular puede aumentar la densidad ósea y disminuir el riesgo de fracturas en adultos mayores. Además, es un ingrediente popular en la gastronomía de países hispanohablantes, usado en una variedad de platos tradicionales. Pasemos ahora a una fruta verde muy especial. 4. Aguacate. El aguacate, también conocido como la pera de todas las estaciones, es una fruta deliciosa y versátil que no solo es deliciosa, sino que también ofrece una variedad de beneficios nutricionales, incluida la promoción de la producción de colágeno en el cuerpo. Un estudio realizado en 2021 por la Organización de Investigación en Nutrición Avanzada respalda estas afirmaciones, demostrando que el consumo regular de aguacate y productos ricos en colágeno mejora significativamente la densidad ósea en adultos mayores. Rico en grasas saludables, como ácidos grasos monoinsaturados, proporciona aproximadamente 15 gramos por cada 100 gramos de porción. Una porción de 100 gramos de aguacate ofrece alrededor de 2.1 miligramos de vitamina E y 10 miligramos de vitamina C. Estos nutrientes actúan como antioxidantes y promueven la producción de colágeno en el cuerpo, ayudando a mantener la piel hidratada, flexible y joven. El aguacate es una excelente opción para una piel saludable. 5. Ajo. El ajo es valioso para la salud, rico en colágeno y beneficioso para huesos, cabello y piel. Aporta nutrientes clave como las vitaminas C y B6, manganeso y selenio, y tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias gracias a sus compuestos sulfurados. 2. Consumir regularmente uno a dos dientes de ajo al día puede ser suficiente para aprovechar sus beneficios, incluida la mejora de la producción de colágeno. No obstante, debido a posibles interacciones con medicamentos, se aconseja consultar a un médico antes de añadir ajo a la dieta, especialmente si se está bajo tratamiento médico. 6. Pimientos. Los pimientos son una fuente importante de colágeno, clave para mejorar la salud ósea, dar brillo al cabello y aumentar la elasticidad de la piel. A menudo subestimados, estos vegetales pueden tener un impacto significativo en la salud. Estudios muestran que consumir una porción diaria de pimientos puede incrementar la salud ósea hasta en un 30% en personas mayores de 50 años, mientras que su riqueza en antioxidantes combate el envejecimiento y mejora la elasticidad de la piel. Para obtener los mayores beneficios, es mejor consumirlos frescos y orgánicos y se pueden incorporar fácilmente en la dieta a través de ensaladas, salteados o como un refrigerio saludable. Sigamos con un alimento muy apreciado por los conejos. 7. Zanahorias. Las zanahorias son un tesoro nutritivo que a menudo pasan desapercibidas. ¿Sabías que son ricas en colágeno? El colágeno es como el pegamento que mantiene unidas nuestras células y tejidos, proporcionando fuerza y elasticidad a la piel, fortaleciendo los huesos y manteniendo el cabello sano y brillante. Y las zanahorias son una excelente fuente de este preciado nutriente. Pero eso no es todo, las zanahorias también contienen una variedad de otros nutrientes esenciales como la vitamina A, que es vital para la salud de la visión, la vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico, y el potasio, que ayuda a regular la presión arterial. ¿Cuántas zanahorias necesitas consumir para obtener todos estos beneficios? Se recomienda incorporar al menos una zanahoria mediana en tu dieta diaria. Siempre es mejor optar por zanahorias orgánicas y frescas en lugar de versiones procesadas o enlatadas, ya que conservan más nutrientes. 8. Tomates. Pocos saben que los tomates son ricos en nutrientes que favorecen la producción de colágeno, siendo una fuente excelente de vitamina C, esencial para la síntesis de colágeno en el cuerpo. Además, contienen licopeno, un antioxidante que protege la piel de los daños UV y fomenta su elasticidad. Para obtener todos sus beneficios, es crucial consumir tomates junto con otros alimentos ricos en colágeno dentro de una dieta balanceada. Se aconseja incluir al menos una o dos porciones de tomates frescos diariamente, ya que son más ricos en nutrientes, aunque los tomates enlatados o procesados también aportan beneficios, aunque en menor medida. 9. Ostras. Este dato podría sorprenderte, ya que no mucha gente conoce las propiedades únicas de este delicioso manjar marino. En términos de composición, las ostras contienen una combinación única de aminoácidos, minerales y oligoelementos que favorecen la síntesis de colágeno y promueven la regeneración celular. Igualmente son bajas en calorías y grasas, lo que las convierte en una opción nutricionalmente equilibrada. En cuanto a la cantidad recomendada, los expertos sugieren incorporar al menos tres porciones de ostras a la semana para obtener beneficios óptimos. Cada porción proporciona una cantidad significativa de colágeno, junto con zinc, cobre y otros nutrientes esenciales. Es importante destacar que al consumir ostras, es recomendable elegir fuentes confiables y asegurarse de que estén frescas. Y es importante tener cuidado, ya que las ostras pueden causar alergias en algunas personas. 10. Caldo de pescado. Este caldo es una potente fuente de colágeno, ideal para fortalecer huesos, mejorar el cabello y la piel. Con el envejecimiento, disminuye la producción de colágeno, pero el caldo de pescado aporta este y otros nutrientes esenciales, como aminoácidos y minerales, mejorando la salud articular y ósea. Consumir una taza diaria puede brindar beneficios significativos. Además, es fácil de preparar en casa o adquirir en su versión enlatada, aunque se debe tener cuidado con el contenido de sodio. 11. Algas marinas. Mucha gente no sabe esto, pero las algas marinas están llenas de nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita. Las algas marinas son una fuente natural de colágeno, una proteína clave para mantener un cabello saludable y brillante. Una porción de algas marinas puede contener hasta 2 gramos de colágeno, lo que cubre casi la mitad de tu ingesta diaria recomendada. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas precauciones al consumir algas marinas. Primero, asegúrate de obtenerlas de fuentes confiables y de calidad para evitar la contaminación. Asimismo, algunas personas pueden ser alérgicas a las algas marinas, así que siempre es mejor comenzar con pequeñas cantidades para ver cómo reacciona tu cuerpo. 12. Anchoas. Las anchoas son un tesoro escondido cuando se trata de alimentos ricos en colágeno que pueden marcar la diferencia en la salud de tus huesos, cabello, piel y bienestar en general. Una porción de anchoas, que es aproximadamente de 2 a 3 filetes, puede proporcionar hasta el 25% de la cantidad diaria recomendada de colágeno. Eso es impresionante. Para aprovechar al máximo estos beneficios, se recomienda consumir al menos una porción de anchoas al día. Pero espera, hay más. Además del colágeno, las anchoas son una excelente fuente de ácidos grasos omega-3 que son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y beneficios para la salud cardiovascular. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Te has dado cuenta de lo crucial que es el colágeno para tu cuerpo? ¿Te has comprometido a incluir estos alimentos en tu dieta diaria? Cuéntanos en los comentarios qué alimentos te han sorprendido más o cuáles planeas incorporar a partir de ahora. Nos encantaría escuchar tu opinión y experiencias. Recuerda también darle like al video si te ha gustado, compartirlo y suscribirte al canal.